Dios diseñó nuestro corazón con tres deseos centrales. Deseo de gloria, por el cual anhelamos disfrutar sensaciones agradables. Deseo de poder, por el cual aspiramos a extender nuestros dominios. Deseo de honra, por el cual ansiamos ser aceptados, reconocidos y pertenecer. Dios puso estos deseos en nuestro corazón para que podamos experimentar la vida a plenitud. Y por ello, diseñó experiencias lícitas y agradables para disfrutar cada uno de ellos. En cuanto al deseo de gloria, fuimos creados con cinco ventanas de placer. Vista, oído, olfato, tacto y gusto. Nuestros cinco sentidos no solo permiten nuestra supervivencia, también fueron diseñados para proveernos sensaciones placenteras. En cuanto al deseo de poder, cada uno de nosotros procura ser ganador, influyente, poderoso, protector, próspero, incidente, seguro, remunerado y exitoso. En cuanto al deseo de honra, cada uno de nosotros sueña con ser amado, aceptado, digno, respetado, destacado, admirado, valorado, recompensado y reemplazable, notorio, famoso y aventurero.